Metro, el diario más grande de Managua. Gareth Bell robó el protagonismo destinado en la final de Champions a Cristiano Ronaldo o Mohamed Salat, con un doblete y sobre todo un bello gol de chilena. El galés ofreció al Real Madrid su décimo tercer título, tercero consecutivo, en la victoria por 3-1 sobre Liverpool este sábado en Kiev, Ucrania. El galés logró el gol de la victoria en el minuto 64, volando y rematando de espaldas a la portería un centro de Marcelo desde la izquierda. Antes había adelantado al Real Madrid el francés Karim Benzema al 51, con un gol que fue un error del portero rival. El Liverpool que había hecho una magnífica primera parte, pero que parecía hundido tras la pérdida por lesión en un hombro de su estrella, el delantero Mohamed Salat, en el minuto 30, logró empatar en el 55 con un gol de Mané. Benzema logró su segundo tanto en el 83, de nuevo con la colaboración del portero de Liverpool, que fue el otro protagonista de la victoria del Real Madrid, al escapársele de las manos un disparo lejano del galés. Con este triunfo, el Real Madrid consigue su tercer título seguido, el cuarto en las últimas cinco ediciones, y Zinedine Zidane se convierte en el primer técnico en ganar tres títulos seguidos.